Paul Martel, fundador de FIBUSPAN, menciona que médicos extranjeros están en Río Bamba para atender a niños jóvenes y adultos con problemas de la vista y otoringología. A continuación, el siguiente detalle. Paul Martel, Fundación Paipaxutillatata Gapagmi, Manaajishimikuna, Kungakuna, Xinyataxukta Gnanoikunatami, Jambimunchiknircam. Aquí estamos en el último día de la Brigada Quirúrgica. Y hemos realizado unos 40 pacientes, buenas, buenas casos de varias partes de Ecuador. Casos otorinos, labios, paladares, gargantas, oídos, y cirugías generales como vesículas, hernias, y tuvimos buenos, buenos casos. Y estamos muy contentos con los resultados. La semana que viene tenemos una brigada oftalmológica. Vamos a hacer más que 100 procedimientos con cataratas y con terigia. Para nosotros es una bendición. Ese es el sueño de nosotros, ayudar con los niños y adultos que lo más necesitan. Ese es nuestro meta, nuestra pasión, es ayudar a la gente. ¡Suscríbete al canal!